Esta música me hace acordar de la hora del té, a mí, a ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Y vino con el tecito, por lo menos, Lucas. Yo sí, para emular este momento. Son un matecito cocido. También un matecito cocido acá para Nico. Mate, mate tradicional para... ¿Por qué dije Nico? Nico, a ver, ¿nombramos algún Nico recién? ¿Por qué dije Nico? No. Ah, pensá por qué dijiste Nico. Nico, Nacho, Nico, bueno. Un beso a Nico de respeto. Ah, por Nico, claro, porque estoy hablando con Nico Machuca. Ah, bueno. Bueno, para Nacho. Y después un matecito tradicional para Juanma. Ahí va, preparándose en este momento. Y vos nada, Cris. Vos, no, yo ya tomé. Re guachos, teníamos todo y ahí ya nada. Yo nada. Y vos, querido Nelson. Yo hasta con un té de hierbas. Mirá. Bueno, podrían mandarme algo más a mí, ¿no? Más Nelson, imposible. Podrían mandarme algo, soy la única que no tiene que tomar al final. Claro, alguna cosa. A ver si podemos conseguir un tecito. Algo, Chis. Algo, algo. No hay nada por ahí. Sí, sí, por favor, por favor. Qué poca clase. Así que es lo que menos merece. Además, un té adecuado a la altura de Cristina, no cualquiera. Claro. Querido Nelson, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien. Empezando la semana en este momento tan especial de la Argentina que después tenemos seis días de feria. Increíble. ¿Vos viste? Increíble, es inovil. Sí, sí. ¿Vos viste? Sí, sí. Hablaba con algunos, dos periodistas italianos hoy, ¿no? Me decían, pero ¿cómo es esto? Porque nosotros no entendía, no, en Italia viste que el feriado es el lunes después de la Pascua, no lo que llamamos la Pascueta. Pero acá no, son seis días de feriado, es una cosa increíble. Claro, lo que pasa es que esta vez se juntan, por cercanía, el 2 de abril con la Semana Santa. El tema es ese lunes que se lo puentea, digamos. Sí, claro. Nunca mejor dicho. Absolutamente. Que se lo puentea. Porque además, teóricamente, el sábado no es feriado como tal. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, tremendo, tremendo. La verdad que, bueno, los criterios de los feriados son complicados también. Sí, sí, sí. Va, por dar los ejemplos de los días que son importantes y se corren, también desnaturalizan la importancia del feriado. Absolutamente, coincido con... Qué sé yo, el día de San Martín, por ejemplo, ¿no? Más allá de que sea mi cumpleaños ese día, no lo digo por eso porque ya van a saltar. No, pero es ese día, no el viernes que sigue. Porque ya cuando llega, lo pasan a otro día, el sentimiento ya no es de recordatorio. Sí, sí. Ya es lo ubico para acercarlo al fin de semana. Seis días es un exceso. Seis días en el que no se mueva nada en la Argentina, en esta Argentina, con la economía destrozada, la verdad que no tiene sentido. Lo que pasa es que también el que tiene un negocio y no se piensa en ningún lado va a abrir. Yo pienso en la temporada mala, malísima que fue este año, en todas las plazas teatrales, por ejemplo, y de vacaciones. Tienen seis días más para estirar un poco el año y llegar un poquito más. No va nadie, no va nadie, Luqui. Con la escasez de plata que hay va a moverse poco el turismo. Sí, sí. La gente está quemando... Y es un algo, Nacho. De hecho, una presunción de la economía, que dicen que el dólar está quieto, demasiado quieto, es porque muchos están quemando blue. Mucha gente está quemando blue para poder cubrir en pesos lo que le está faltando en función de la inflación y que los salarios no acompañaron la inflación. Y seguramente, en muchos casos, perdiendo plata, porque seguramente lo pagaron a un valor alto, 1.200, como estaba quizás a fines del año pasado, y hoy lo está reventando en menos de 1.000. Bueno, 1.300, bueno, entonces yo dudo que... O sea, encima hiciste mal negocio en la reserva, ¿viste? Sí, sí. ¿Saben qué? No quiero importunarlos con el tema, si es así me lo dicen, pero... No, no importa. Se conocieron los diálogos del crimen de la peluquería. Sí, los nuevos videos. Uf, es tremendo. Y los nuevos videos. Sí. Y como este tema lo tratamos... Mucho. en el pase de la semana pasada tan profundamente ¿saben qué me impresiona? porque es todavía peor lo último que le dice antes de matarlo a su compañero le dice mirame le pidió que lo mire para matarlo porque no estaba hablando con él o... el objetivo, mira, estos videos yo no me los adjudico pero salieron por primera vez esta mañana en el programa de Carmen Barbieri exclusivos y también los diálogos que nosotros no llegamos a mostrar los diálogos pero sí los videos se lo ve como el objetivo principal en la charla era matar al dueño de la peluquería después lo sale corriendo a buscar cuando se ve la otra cámara pero con este chico ya tenía un encono desde antes por el poco tiempo que él estaba hacía un año en la peluquería se había ganado el cariño de todas las clientas y de todos y el otro estaba hace 7 años en el mismo lugar ahora, es notable Cristina y Lucas y demás no sé a ustedes qué les pasó yo en algunos lugares donde fui sobre todo el fin de semana que son los lugares de hacer las compras ¿no? sí no digo todo el mundo pero una mayoría hablaba del caso sí, claro es que además la planificación se nota absolutamente en todo en los movimientos coordinados en la forma en que tira como si hubiera estado ensayando tiro para ese momento y en la sangre fría con la que se va del lugar realmente bueno otra cosa preocupante es que no lo hayan encontrado todavía porque no estamos hablando bueno, ese es otro tema impresionante sumado a todo lo que generó el hecho de que los propios compañeros hasta lo ayudan en un momento a escapar porque en vez de asistir a la víctima estaban más preocupados por ver qué pasaba con él yo creo que pensaban que los podía matar en ese momento en defensa propia porque si el tipo ejecutó a alguien así vos podés en ese momento pensar que yo creo que ahí pensaron no lo molestemos es más ayudémoslo a que se vaya él se lleva la llave Nelson o sea, él cierra la peluquería con llave se la lleva por eso sale por la ventana como para que ellos demoren más en salir en pedir ayuda en todo todo pensado ahora cuando él está está como asistiendo o escuchando el diálogo de sus compañeros y está relajado parado relajado él ya sabe lo que está por hacer ya lo tiene en mente ya está esperando para llevar adelante esa especie de coreografía criminal y vos lo ves con la parsimonia en la que está participando aparentemente del diálogo y eso también habla de la sangre fría con la que actuó absoluta es muy impresionante sí, sí porque está el hecho además Dios santo lo que se conoció la conversación con la cajera del supermercado le dice hoy voy a matar a alguien que la cajera le ha dicho como alguien dice bueno lo voy a matar para decir voy a tener una discusión o alguna cosa es tremendo ahora una semana y este muchacho que se supone que no sé no estamos hablando del líder de los monos digo no estamos hablando de una gran organización yo entiendo que no debe tener recursos para satisfacer su periodo de cautiverio es que la fuga el fugado necesita mucho dinero mucho dinero si querés irte del país pasaporte falso todo eso se paga pero perdón aparte de una fisonomía que la verdad pero perdón me entienden que le pidió lo fusiló con registrando la mirada haciendo contacto visual vos sí que capaz que lo tenía todo ya tenía previsto no es que es un para mí esto había una crueldad una crueldad es una alevosía es un agravante pasando todos los límites de lo imaginable son probablemente micro milisegundos en los que el chico puede tomar conciencia de que lo mira y el otro dispara pero ese segundo es de un terror absoluto no yo lo que digo es que este tipo no puede estar no puede ser tan difícil de encontrar para nada pero se ve que lo debe haber planificado también la planificación debe estar en el escape no más allá de de lo increíble de la policía porque además hay imágenes más pero es lo que venían diciendo lo que decía Cristina acá hay una planificación que la impresión es que no fue de la noche a la mañana claro no pero aparte las actitudes el comando de la escena donde va dominando con órdenes a sus interlocutores la manera marcial de tirador porque actúa como un sniper como un francotirador experto actúa no parece un peluque no es una escena de película directamente si la colocamos en una película es completamente creíble o sea no es la forma el manejo de la situación del comando y del arma hablan de una preparación y de un estado mental obsesionado con esta situación si Berdini está directamente cerró ese local y los otros que tiene está con miedo le va a costar mucho y le va a costar mucho teme que lo vaya a buscar la clientela si pero teme que lo vaya a buscar Nelson ese local no se puede abrir más y vos decís que él lo quería matar al dueño claro vos fijate que en una de las cámaras él después de gatillar sale corriendo Berdini se esconde en una oficina y la chica en el baño la chica en el baño la única de sexo femenino la primera que se va cuando ve que el clima está espeso quedate tranquila porque hoy los mato a todos dijo ella se levanta y se va cuando él vuelve por atrás y busca busca lo busca a este muchacho a Berdini él cuando ejecuta la víctima sale corriendo sale a buscar al otro no es que se escapa no es que sale corriendo para salir no 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 lo busca al otro y un tal Charlie que es otra persona que no tenía nada que ver en un momento vuelve por atrás y fíjense que se agacha en una tarima como diciendo donde estará pero el asesino le pasa por al lado y con él no es la cosa porque a él le pasa por al lado y no le dice nada vos sabes que yo cuando vi ese video pensaba que no encontraba la salida no que estaba buscando a otro estaba buscando al que estaba en la oficina y llamó al 9-11 Berdini mientras estaba encerrado en la oficina increíble increíble tremendo pero aparte la peligrosidad de verdad que esta persona pueda generar alguna otra situación si imagínate tantos días si a ver una persona que planea esto también debe tener planeado el escape probablemente los allanamientos fueron en la casa de los familiares en Santiago del Estero lo tengo entendido son cinco hermanos se hallaron dos domicilios hasta hoy a la mañana mediodía el resto no pero sería muy tonto pensar que va a ir ahí si no no y que la propia familia sale a pedir que se entreguen pero ojo que la familia los cinco hermanos apagaron todos los teléfonos no están no están ubicables los teléfonos de la familia o sea como diciendo apaguen todo cosa que no me rastreen a través de ustedes es un es un planeamiento general que increíble que increíble es la peluquería estaba cerrada claro en ese momento estaba cerrada habían cerrado era el final del día viste que conversás antes de ir te haces supongo no sé haces la caja guardas los instrumentos ellos estaban tomando una cerveza claro de hecho habían comentado que se habían demorado en el cierre porque como llovía tanto en ese momento estaban esperando que parara un poco la lluvia ahora no hay cámaras de la ciudad que puedan haberlo registrado claro bueno las cámaras identificadoras de acción biométrica viste que esas que que se utilizan para buscar a los prófugos y demás no están funcionando ¿qué pasa con eso? yo insisto no es una fisonomía habitual es decir es un personaje que es bastante identificable distinguible supongamos digo todos somos diferentes pero digo este muchacho tiene una fisonomía que no pasa esa percibida hay un seguimiento de cámaras hubo un seguimiento de cámaras pero viste que en una cuadra de cada cinco andan dos o una con suerte fueron pidiendo hasta que se pierde el rastro porque cuando él salta a la ventana si ustedes ven bien detrás de él viene caminando una persona totalmente desprevenido que casi le salta adelante nunca imaginó que este tipo con una mochila salía de matar a alguien y parece según los peritos que la mochila porta mucho peso se ve cuando cae y dicen que puede llevar dinero decían especulan con que en esa mochila ya tenía el dinero tal vez de la caja o cosas ahorros de él para poder de ahí nunca más volver que increíble tampoco es Pablo Escobar este tipo en algún momento va a tener que poner la cara en algún lado se supone es increíble si la verdad te deja te deja no sé absolutamente impactado yo estos videos nuevos me mataron no lo podía creer después aparecieron testimonios una clienta es que hay algo gestual cuando él le dice mirame hay algo gestual le ordena mirame y dispara reconoceme hace un gesto con las cejas también evidentemente es un muchacho que no tenía no estaba en todas sus facultades psicológicas digo hay un hay un testimonio hay una persona que era clienta de ese de este de este sujeto que decía sí bueno a mí me hacía el color y es un tipo rarísimo pero bueno si igual viste que hay cuidado porque la primera estrategia de algunos criminales es hacerse pasar por loco para ir a lo esto es imputable esto tenía todo planificado esto es totalmente imputable llegó hasta tenía hasta las llaves del local él cierra y se las guarda para poder saltar por la ventana y que ellos demoran o tal vez por error pero el hecho es que él cierra para que nadie salve totalmente impresionante 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 bueno y después bueno la política no Cris Nelson Nelson lo perdimos un minutito pero ya seguro la política de este fin de semana de estas discusiones agobiante tremendo agobiante agobiante porque con es una herida abierta que los 24 sangra directamente sangra y y mira es triste pero uno esto tendría que estar cerrado por la justicia y todos los que cometieron delitos haberlos pagado y todas las víctimas tener el resarcimiento correspondiente pero seguimos dando vueltas en círculos discutiendo sobre esta cuestión si a mí me yo te confieso yo tenía expectativa con el video de presidencia Cris tenía tenía expectativa respecto a que fuera una versión no sé si objetiva es difícil calificar algo como objetivo o subjetivo porque todos tenemos una visión una mirada pero sí que que diera cuenta de un repudio absolutamente al terrorismo de estado a las víctimas y que también hiciera lo que en algún punto hizo el video el tema es que lo terminé recibiendo yo vi ese video y dije esto es lo mismo pero del otro lado y yo no quiero lo mismo pero del otro lado es decir no quiero lo que hizo el kirchnerismo durante tantísimos años con ahora un gobierno que hace lo opuesto es decir que en vez de arrancar condenando el terrorismo de estado condenando a las víctimas las víctimas en forma completa yo vi ese video y la verdad que me generó obviamente hubo un debate que se instaló pero la verdad que creo que se perdió la gran oportunidad yo creo que se lo comenté a Nelson creo que se perdió la gran oportunidad de este gobierno de ser el primero que realmente hablara en forma completa ese video se titula la historia completa y la verdad que a mi me faltó la otra parte me hubiera gustado que se condenara que se dijera el terrorismo de estado no puede ocurrir nunca más bla 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 pero efectivamente como decís hay un sector de la sociedad argentina que fueron también víctimas de los 70 y no necesariamente de los militares muchos inocentes murieron a manos de montoneros asesinos del ERP y de la AAA por supuesto del gobierno peronista que instauró el decreto para aniquilar y neutralizar elementos subversivos durante la democracia y la verdad que me hubiera gustado que representara a todos más allá de la mirada ideológica que puede tener el presidente la vice o quien sea mira hoy empecé el programa primero planteando que no debería ser feriado porque no es un día para festejar para el 24 de marzo es otro el ánimo que eventualmente puede permitir que invoquemos ese día no es el del festejo dicho esto el daño que hicieron los indultos de Menem y el daño que hizo el uso del kirchnerismo que aparte se arrogó el derecho de decir quienes podían ser víctimas y quienes no y que terrorismo vale y cual no entonces si sos selectivo frente al terrorismo si sos selectivo frente a lo que es dictadura si sos selectivo frente a quien tiene derecho a ser víctima o no eso no es justicia eso es venganza y es parcialidad total entonces por un lado que me pareció bien a mi del video tratar de reparar la situación vivida por las víctimas de los guerrilleros perfecto ahora no me pareció bien que no se condenara el terrorismo de estado exacto yo pienso exactamente igual exacto o sea yo no no creo no coincido en un matiz de lo que vos planteas en el decir quieren hacer lo mismo pero al revés no no creo eso creo que quisieron reparar el el olvido o el borrar del mapa a las víctimas de los guerrilleros o el hecho de que cuando reabren los procesos reabren los procesos contra los militares pero no contra los guerrilleros totalmente totalmente o sea que hoy que no va a haber justicia directamente entonces puede ser sí sí coincido esa parte yo coincido pero no dejes la intención la intención fue reparar reparar lo que durante tantos años el borrar del mapa a las víctimas de los guerrilleros exactamente pero dejar pasar o sea no condenar el terrorismo de estado y que quede como la definición esa un poco en el aire esto fue una guerra dicha por un ex guerrillero y y no haya una voz diciendo que todo está mal el terrorismo del estado el terrorismo de los guerrilleros totalmente está todo mal todo eso está mal tantas víctimas inocentes a manos de 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 los montoneros no no fueron juzgados o sea fueron ninguno está en la cárcel es que lo que no hay montoneros presos ¿sabes qué pasa Nacho? lo que sella estas discusiones es la justicia y bueno y la justicia claramente durante 20 años hace lo que el poder político le pedía o le sugería o le aconsejaba o lo acariciaba para que hiciera que es justicia a un lado no pero es que fíjate que ni siquiera fue eso es la el tema son los indultos de Menem porque Alfonsín pide busca en cara el enjuiciamiento de los militares y también de los guerrilleros pero Menem los indulta claro pero después se inició durante el periodo kirchnerista se inició se reabren los juicios a los militares pero los guerrilleros son héroes para ellos para ellos son figuras románticas del bien muchos tuvieron cargos en el ejecutivo muchos tuvieron muchos fueron condecorados algunos están en Firmenich está trabajando para el dictador de Nicaragua por eso mismo pero para el kirchnerismo lo de Nicaragua no es dictadura lo de Venezuela no es dictadura lo de Cuba no es dictadura el kirchnerismo le hizo mucho daño a los derechos humanos a las organizaciones de derechos humanos ayer veía y lo de Estela de Carlotto no lo de Estela pero para yo ayer creo que con esto vas a coincidir ayer veía en la plaza de Mayo Cris banderas de Palestina bueno si en un claro mensaje judiofobo de promoviendo el antisemitismo repudias el terrorismo y avalias pero defendes a jamás claro defendes a jamás entonces bueno evidentemente acá hay una sociedad que no cree en la lucha contra el terrorismo que no cree que el terrorismo está mal no que el terrorismo es selectivo cuando te conviene decís que es terrorismo cuando no te conviene no totalmente entonces y bueno y lo de Estela de Carlotto diciendo hay que cansarlo para que se vaya repudia insisto que se suma lo de los muñecos prendiendo fuego los muñecos con la figura de mi ley repudian la dictadura pero desprecian la democracia desprecian el 56% que votó un presidente hace 3 meses definición la dijo hace un ratito lo perfido para mi dijo repudiaron un golpe pidiendo pidiendo un golpe claro porque piden piden desestabilizar a mi ley hagamos para que se vaya movamos no para que se vaya en la marcha de madres el día jueves mi ley basura o sos la dictadura ah mirá que bien mi ley es dictador mi ley es genocida mi ley se apropia de bebés en serio estamos poniendo la misma altura y a mi ley a mi ley es el presidente que más votado aunque haya sido en ballotage más votado desde el regreso de la democracia te puede gustar más o menos y yo estoy seguro que mucha gente que no votó a mi ley no se siente identificado con ese tipo de mensaje que bajan un grupito sonoro porque después tenías el kirchnerismo diciendo ayer 200 mil personas cuánta gente se quedó afuera de la plaza mira vos algunos comunicadores que estaban excitadísimos con la plaza y no hablo de comunicadores kirchneristas otros otros que dicen no ser kirchneristas excitadísimos con esa convocatoria ah sí 250 mil personas querés 300 mil 400 mil bueno 56% de votos cuánto es y ese porcentaje de 400 mil esos 400 mil no son el 44% que sacó masa ahora si se quiere para mí es absolutamente lícito y sano que la gente se exprese y no importa cuán de acuerdo esté con lo que vos yo o cualquiera piense pero la democracia lo que acá es complejo es el tipo de mensajes de líderes representativos que mientras dicen defender la democracia plantean consignas que son totalmente destituyentes de la institucionalidad claro porque les guste mi ley o no les guste es el presidente institucional de los argentinos lo votó el 56% de los ciudadanos y lo tienen que respetar yo te pongo en este en este contexto coincido ayer se hacía una manifestación por las víctimas de los montoneros la guerrilla y en esa manifestación el presidente no era mi ley la presidenta era Cristina y en esa manifestación se pedía destituir se prendían fuego muñecos de Cristina y se la comparaba con Jorge Rafael Videra o con o con Mario Firmenich ¿qué iban a decir? Mirá hoy Norma Morandini dijo algo cierto cuando vos comparás a un gobierno inconstitucional como el de Macri o el de Milay con la dictadura estás banalizando la dictadura exactamente la estás banalizando pero segundo estás cometiendo una falta de respeto contra los que votaron a esos presidentes que tienen tantos derechos como ciudadanos como los que cualquiera que no lo hayan votado tienen entonces ahí tenés un profundo criterio antidemocrático son antidemocráticos Nacho son antidemocráticos porque para ellos la democracia es cuando ellos ganan si ellos no ganan no es el pueblo el que los votó si no ganan los votaron marcianos que vienen de otro planeta y no se merecen y la democracia se equivoca yo escuché también algunos comunicadores decir bueno no la democracia también puede fallar se puede equivocar vos decís claro si no gana la banda la banda de forajidos se equivoca si no gana la banda de forajidos la que se roba todo de repente no está buena la democracia mira yo te quiero recordar algo la base del consenso democrático es aceptar la alternancia y que el que gana las elecciones es el presidente que va a gobernar en un periodo determinado lamentablemente tenemos una historia en la que cuando el peronismo no está en el poder no tienen ningún pudor en tratar de violentar ese orden y que de hecho se jactaban hasta no hace poco de que los que terminaban los gobiernos eran ellos ¿no? si si decían el helicóptero de la alianza te recuerdo que desde el propio desde sectores del propio kirchnerismo por momentos fantaseaban con que Alberto no terminara por supuesto que me acuerdo más de una vez haber dicho que lo iban a mandar a Escochinga paren un cambio paren un cambio que tiene que terminar Alberto no porque a mi me guste no porque incluso cuando vos escuchabas colegas decir no que termine que se vaya no Alberto tiene que terminar pero por la salud institucional la trampa que te la vende el peronismo empezamos a escuchar crisis bueno la constitución fija mecanismos legales para la remoción y te instalan la idea de bueno puede haber juicio político por inhabilidad moral por lo que fuera por cualquier excusa siempre y cuando ellos tengan la mayoría en el congreso por eso la importancia y yo al menos lo planteo en estos términos para el gobierno la astucia que tiene que tener un gobierno sabiendo que hay del lado de enfrente destituyentes golpistas que están preparados siempre con el cuchillo y tenedor en la mano cuando no les gusta quien está en el poder para hacer este tipo de maniobras de ser de que sea una lógica un gobierno más razonable en el sentido de que no le dé de comer no le dé caldo de cultivo a estos golpistas a ver cuando cae el gobierno de De la Rúa que ahí hubo un golpe un complot de Palacio lamentablemente ahí jugó Dualde jugó Alfonsín jugaron varios ahí y De la Rúa se quedó solo pero el que el primero fue el propio vicepresidente que se va a los meses te acordás y lo deja sin una de las fuerzas que integraban el gobierno se va a denunciar pero De la Rúa De la Rúa en ese momento estaba totalmente desprestigiado con un gobierno en bancarrota y los hechos del 19-20 de diciembre terminan de poner ese gobierno contra las cuerdas además de la soledad política que luego que él se encargó de tener porque eso hay que decirlo De la Rúa llega también con una soledad política por tener también unas orejeras que le impedían también hacer concesiones ahora vos vos fíjate ¿no? los que están de alguna manera promoviendo estas proclamas destituyentes del gobierno de Milley ya sea porque lo dicen como lo dijo la señora de Carlotto ayer tenemos que hacer todo para que se vaya o porque lo escriben o porque lo escriben dando la hoja de ruta de cómo debería ser no se dan cuenta proponiendo el reemplazante no se dan cuenta ¿sabes? de que de que si hicieran eso si hicieran algo así estarían o sea hoy Milley tiene una popularidad incluso superior a la de sus votos ¿cuánto tarda en volver a ganar Milley? no, no está claro ¿entendés que lo terminarían votando por el...? sí yo digo hoy es así es un fenómeno para las encuestas es un fenómeno 56% lo que digo y que planteo que el gobierno tiene que ser consciente que la popularidad y sobre todo de las encuestas que muchas veces son manijeadas son incentivadas son condimentadas por sectores ajenos en muchos casos a un partido político como el de Milley digo atentos porque si el gobierno se va a regir solo por las encuestas un día va a haber encuestas que van a decir Milley tiene 30% de imagen y el peronismo y sectores golpistas van a decir ah tiene 30 vamos ahora antes Milley vos decías que te sostenía la gente ahora decís que tiene 30 vamos ahora y es muy peligroso eso el gobierno no tiene que quedarse solo con esa mirada porque te pueden en algún momento ojalá que la economía al mes que viene mejore no llega a mejorar pero Nacho empieza a haber una situación de disconformidad social con esto cierro pero Nacho y en dos meses tenés gente que hoy te votó y hoy dice che yo apuesto a mi ley y después de dos meses de sufrimiento dice che la verdad que yo no estoy conforme y por eso te pueden destituir no no te pueden destituir por eso con responsabilidad hoy no están dadas las condiciones para algo así y yo creo que todavía hay enormes sectores nunca deben estar dadas no pero digamos pero hay que decirlo hay que decirlo por responsabilidad porque estamos hablando de un escenario hipotético que almas trasnochadas les encantaría adelantar tan soñando pero hoy no están dadas las condiciones para algo así y con todos los defectos que tiene la política hay un sector muy importante de la política que sigue abrazando la institucionalidad vos fijate lo que vivimos la pérdida de tiempo y energía en un juicio político contra la corte suprema uno de los poderes del estado que a muchos no les movía ni el flequillo no no y era gravísimo lo que pasaba absolutamente porque en realidad era como una gran puesta en escena al servicio a la impunidad de Cristina y eso ocurrió hace tres minutos o sea hasta noviembre ocurrió no estamos hablando de gente que porque no tiene las condiciones de llevar algo adelante no lo hace claro entonces estas puestas destituyentes ya eran parte de la forma de gobernar del propio kirchnerismo vos fijate el famoso mensaje de 13 minutos por whatsapp de Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández si me acuerdo donde le dice donde le dice lo más lindo que le dice es ocupa y que es un mensaje que se conoce promediando el gobierno de Alberto Fernández es decir de Cristina Fernández y siendo ella una persona cercana a Cristina o sea si así se comportan con ellos mismos imagínate que pueden esperar de ellos cuando gobierna un signo contrario si yo quiero no voy a violar el off the record pero porque mi preocupación yo vengo hablando también con muchos actores no solamente del oficialismo de la oposición hablé el otro día en off the record con un opositor de los responsables de los dialoguistas de los que me consta que quieren que salga la ley bases de que han hecho un montón uno de los que ha hecho propuestas bueno que está haciendo esfuerzos para que mi ley tenga la ley y curiosamente fue en algún momento golpeado por el gobierno por el presidente hubo en algún momento movimiento de redes libertarias apuntándolo y me decía ¿sabes qué? yo estoy haciendo todo porque quiero que le vaya bien no por mí porque si no vuelve lo peor del kirchnerismo y yo no quiero eso para el país más allá de si puedo estar más o menos de acuerdo con mi ley y hasta tengo bueno me decía tengo muchas críticas me las enumeraba pero me pasa que a veces el desprecio que siento para conmigo para con nosotros no condice con esa voluntad que tengo entonces choco choco y claro mi pregunta era bueno pero una movida vos no te vas a sumar a una movida golpista vos olfateas que sacando el kirchnerismo en algún momento puede haber alguien que se sume a esos pedidos locos del kirchnerismo me dice y en la política hay de todo me dice en la política hay de todo yo estoy seguro que no pero en la política hay de todo y hay muchachos que no les gusta que todo el tiempo les estén apuntando con el dedo cuando ellos no están detrás del curro y detrás de la casta o no son tipos que están en el tongo mirá sabés donde se juega por eso digo cuidado sabés donde se juega cuidado con los modos sobre todo la gobernabilidad de mi ley se juega en la marcha de la economía entonces ojo que también todas estas actitudes no colaborativas o destituyentes si les llega a ir bien a mi ley se están están sellando también su destino o sea todo es audaz pero también hay muchos boomerangs latentes en el aire del gobierno si se le va la mano de la oposición si se le va la mano yo siempre lo pienso en el sentido que aunque le vaya mal yo quiero que mi ley cumpla su mandato yo aunque le vaya mal aunque no haya una B corta dentro de dos meses lo votó la Argentina pero lo decíamos con el propio Alberto Fernández exactamente que termine hasta el último día que es esto de andar poniendo en duda viste que hay el kirchnerismo que dice bueno nosotros lo esperamos si no le va bien vamos a empezar igual Nacho a ver si tenés la inflación volando en un dígito como dice el ministro de economía bajando un dígito volando en un dígito es sí ya volando en un dígito claro claro exacto si la inflación pasa a un dígito en marzo o abril este mes él dijo en este mes él dijo que es una posibilidad bueno yo creo que no bueno los economistas más y tenés y tenés y tenés realmente resultados económicos importantes el ojo ojo porque también el resto de la política la va a tener complicada si no tiene por lo menos una actitud yo no digo de coincidencia porque si vos no tenés coincidencias no podés mentir tenés que defender a tu electorado pero si una actitud colaborativa institucionalmente porque es el primer presidente al que le han negado la primera ley de su gobierno el primer decreto de necesidad y urgencia ¿me entendés? entonces a mí me impresionó perdón no sé desde la semana pasada no sé cuál es tu opinión pero hablando de este tema me impresionó la postura de Martín Lustón nuevamente va a pensar que tengo algo contra él no tengo absolutamente nada contra él pero me impresionó la vehemencia con la que le hablaba al embajador al designado candidato embajador de Israel Shimon Axel Wanish se ensañó contra el rabino Axel Wanish se ensañó que es una persona perdóname es una persona de una suavidad una dulzura es una persona encantadora el rabino que le contestaba con una templanza pero sobre todo el eje que yo lo que me preocupaba era que a Urribarri le habrá dicho lo mismo no 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 habló está condenado por corrupto de hecho no estuvo en la sesión en la que se votó el pliego no estuvo no se opuso en el debate de comisión yo lo fui a buscar a ver si bueno tal vez era le preocupaban mucho los embajadores pero el motivo que esgrime lo buscaste perdóname tenía avanzada la causa la causa la causa en la justicia entrerriana pero eso no le importó no le importó no se opuso muy tibia las objeciones salvo la que leí a Alfredo de Angeli el resto la verdad no estaba no estaba muy indignado esto fue 2020 febrero 2020 y la verdad que lo que no lo que me preocupó sobre todo la la el mandat lo que le marcaba alustó era su preocupación porque Argentina fuera eje de un atentado por esta propuesta del gobierno de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y a Jerusalén occidental es decir a Jerusalén la parte que la ONU reconoce que es territorio israelí y él planteó su preocupación porque hubiera un atentado en la Argentina por esta determinación yo dije ah no sabía no sabía que no había que hacer enojar a los terroristas perdón perdón ¿de qué estamos hablando? entonces para oponerse a mi ley ya yo siento que busca cualquier cosa Lustó busca cualquier cosa hoy mi ley anuncia el 82% móvil para los jubilados y creo que Lustó es capaz de oponerse porque está en una sintonía que no lo entiendo no es difícil de entender vos sabés que intentando analizar con frialdad cuál es su estrategia política me parece que él está intentando anticipar su construcción como líder antagónico de mi ley por su propia carrera política porque para mí quiere ser candidato a presidente del radicalismo pero aquí el de Cristina quiere ser bueno el candidato de Cristina quiere ser cuando vos te vas no se entiende ahí está está yéndose tanto de margen que hoy parece kirchnerista no sé querrá convocar a ese sector kirchnerista que está defraudado por Alberto incluso por Cristina bueno no lo sé ahora oponerse a cualquier cosa es como que nosotros hoy estemos diciendo mira de mi ley tenemos un montón de cosas para criticar ahora van 100 días 100 días van en serio nos vamos a oponer a que designe un embajador en Israel cuando nadie levantó la voz cuando Alberto Fernández designaba al chorro Uri Barri fue condenado insisto condena condenado Uri Barri y nadie se opuso no y cuando no le escuchaste la voz para condenar al kirchnerismo a Lustó Lustó habla poquito ahora habla un poquito pero no los escuchaste condenando al kirchnerismo no bueno entonces yo no lo entiendo me encantaría entender al presidente del radicalismo cuyo electorado es de centro centro derecha que está queriendo representar al kirchnerismo no lo entiendo querían asociarse con masa Nacho ahí está todo para ellos ellos apoyaban a masa bueno bueno unión por la patria bueno ahí está unión por la patria bueno cómo nos pusimos pero no es tal porque perdón pero yo me hago preguntas digo qué le pasa a Lustó me encantaría entenderlo bueno él quería que juntos por el cambio apoyen a masa cuando quedó tercero en el balotaje bueno no le salió no le salió bueno Cris a domani en qué se parece una mañana lluviosa de domingo no le salió